La UTV presenta un informe especial. Previo a las elecciones estudiantiles, integrantes de las juntas locales electorales de los diferentes centros regionales cumplen con los últimos ajustes técnicos al sistema de votación electrónica para que se corrobore que la información que está alojada en el centro de cómputo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es la misma que se remitió desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto es para que las juntas electorales locales sepan cuál será el proceso en el momento de las elecciones estudiantiles que se desarrollarán este 6 de abril. En este momento se encuentran reunidas las juntas electorales locales de los centros regionales de Comayagua, de Choluteca, de Danlí y de la Facultad de Humanidades y Artes de aquí de Ciudad Universitaria. También se encuentran representantes de los diferentes actores estudiantiles a nivel de Junta Electoral Nacional para que ellos son veedores y a ellos se les entregará un respaldo de las boletas que se estarán desplegando el día de las elecciones y por eso están ellos también como representantes. También se encuentra la Comisión Técnica Electoral y los diferentes o el observador de la universidad que es el comisionado universitario en esta capacitación el día de hoy. Cada junta va a ir viendo cómo va evolucionando durante el día el número de estudiantes que están votando por cada una de las carreras, en cada uno de los niveles electivos que están previstos y sin que se tenga ninguna información relativa a quién va ganando o cuál es la dinámica de quienes están ahí punteando en la votación porque el voto es secreto, eso se va a saber hasta 20 minutos después de que se cierre la urna electrónica y se remitan los resultados directamente desde México, aquí a Honduras. Esta revisión y ajuste sobre las boletas se realiza con el acompañamiento de la Dirección de Votación Electrónica de la Universidad Mexicana. El propósito es constatar y certificar que la información es la correcta. La certificación se le entrega a la Junta Electoral Local, la Junta Electoral Local corrobora que la información que aparece en esa boleta es la correcta, posteriormente ellos firman donde se responsabilizan de que así es la... o certifican, esa sería la palabra, donde certifican que esa boleta está de forma correcta y si no es así, pues en ese momento se hará el cambio correspondiente y posteriormente se le entrega un respaldo tanto a la Junta Electoral Local como también a la... perdón, a la Comisión Técnica Electoral como también a la Junta Electoral Nacional y el original pues se lo lleva a los compañeros de México para su respaldo en el momento de que se llegue a ver una... pues una corrección o que se quiera hacer una denuncia en ese momento de las elecciones ellos ya tienen el respaldo donde se certificó que así parecía esa boleta. El proceso electoral estudiantil que se llevará a cabo el próximo 6 de abril está amparado mediante convenio entre la UNA y la UNAM donde está alojada la base central y desde ahí se observará la dinámica técnica de cómo está operando el sistema de monitoreo a nivel nacional y regional. Nelly Flores, UTV Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 請os como tenés lembranecer del texto y presentaciones por su gimnasio en celo de las muestras si estén en el texto